¡Suscríbete al canal! La noche, vio siete estrellas brillantes dirigiéndose hacia la montaña más alta. Con el corazón emocionado, decidió seguirlas. Su camino estuvo lleno de obstáculos. Corrió, saltó, escaló, hasta que por fin llegó a la cima. Bañándola de luz y energía, las estrellas le encomendaron la tarea de guiar a los más valientes a través de difíciles pruebas. Y ahora llegó el momento de dar lo mejor porque... Maki está lista para trascender. Había una vez, un volcán con voluntad de fuego que trascendió y dejó la tierra. Tenía poderosos brazos y piernas que soportaban cualquier peso. Una noche, siete brillantes estrellas cruzaron el cielo. Viendo con determinación, el volcán decidió seguirlas en una increíble aventura. Corrió. Se esforzó. Escaló. Conquistó. Las estrellas reconocieron su tenacidad y le encomendaron guiar a las nuevas leyendas a través de las pruebas más difíciles. Y ahora llegó el momento de dar lo mejor porque Volco está listo para trascender. Juegos Centroamericanos y del Caribe. San Salvador, dos mil veintitrés. San Salvador, dos mil veintitrés.